En el instante que quería hacer el comentario dijeron ¡Ahí están viendo Kiro! ¡Tiremosla! Guidimón que va a estar desde el side Ya viene llegando ese humo, van a estar atacando por baranda Donde llegará la asistencia Él de fondo no va a llegar porque Guidimón se queda custodiando que nadie le avance por ese lugar Guidimón, buena, prima de la baja sobre B Segundo también, con las flores de Mariano Otra para Guido, Guido que saca la secundaria Buena bola para DGT Ciencia, lo veíamos en las placas iniciales Muchas kills para DGT, 9Z lo necesita para volver al partido Empiezan a ejecutar para el side de A Cuando faltaban 50 segundos Guidimón ya marcaba presencia con su AWP Pero podía tradiar Trae Aunque tienen otro jugador desde rampa También estaba anticipando esa posición Trae Individualmente hablando Trae Está carriendo su equipo en esta ronda Con DGT que también sale con timing Para mostrarse en fondo contra el Didi Minimal ponía una kill contra Max Pero solo servía de punto suspensivo DGT también se está infiltrando por fondo Guidimón podía ganar la kill contra Max Eso quizás le da problemas a los chicos de River Pero no, porque DGT sigue presionando ¡Excelente! Con la paciencia que juega 9Z esta ronda A ver, no, no quiero intentar adivinar Qué es lo que hacía el coach Pero me imagino que les debe haber dicho Chicos, cálmense un poco Esto recién empieza Es al mejor de 3 Porque salió un 9Z Zen a jugarle ronda Sí, 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 está ahora sí, ¿no? Encontrando también los tiros Encontrando la ventaja Es otro partido el que estamos viendo, ¿no? Ya pasó un poco por ahí ese fervor inicial Ese nerviosismo De repente, bueno Muchas veces uno entra a los torneos también O a las finales En este caso Un poquito frío, ¿no? Podemos ver dos bajas en free Dos bajas en Max Bueno, DGT ahora Absolutamente imposible Siguen preguntando por Sivo O por Si ¿Hu? ¿Hu? DGT Con los humos que van a estar tapando fondos Se viene el ingreso De 9Z O al menos lo van a intentar Quieren pasar por el sac de A Y si tira, trae Y si tira, trae Sobre Mariano Primera kill finalmente que llegaba Pechenica, gracias por la buena onda Y van a estar buscando otro jugador filtrado en el humo Y de Moncaía El Didi también Dos contra cinco Sin recibir un punto de daño 9Z Planta la C4 Rocks Tanto Minimal como Ataraxia Tienen que irse a guardar Millonarios Y el segundo Por la violeta El Didi Quedaba tocado Ataraxia también Cinco versus cinco De todos modos Porque no logra ser letal Hasta este momento de la ronda El equipo de 9Z Pero Fíjense lo que estaba pasando por fondo Se infiltraba DGT Pero pasaba Mariano Para la base Terra Por exactamente el mismo camino ¿Cómo sucedió eso? Necesito explicaciones Las kills Van para el lado de 9Z De todos modos Y Trae No escuchaba De que le estaba corriendo un CT No te lo puedo creer Cuatro versus dos Cuatro versus uno Saca la lata en el peor momento Max Pierde su vida contra Minimal Que ahora queda con toda la responsabilidad De definir La número 15 Y que signifique la novena Para la banda Uno versus tres Y es feo tener que ir igual Muy difícil Muy difícil Primero descarta el side Con la molotov Tiene todavía tres granadas Pero al estar cantada su post No va a tener espacio Para invertirlas Comprar algunas desert Y algún que otro chaleco también Pero en el side de Berrox Hablemos con propiedad Se plantó de manos Y ganó todos los uno versus uno Corta cuatro versus uno Maxujas Inspirándose de lo que hacía Su compañero linda La bala de Minimal Post plant Porque 9Z Es un equipo muy asiduo A definir En igualdad de condiciones O bajo presión La de Ito Era muy buena Por parte de Bit De intención Pero no tanto En impacto Porque apenas le sacaba Veintisiete Minimal Y van a pasar para el side De Berrox En el cinco versus tres Son dos Son dos en la defensa El full auto de DGT Es letal El de Max también Todavía no lo matan al uruguayo Sigue bailando entre las cajas Solo queda el Didi Pero en el cuatro versus uno Lo va a definir Max Con un nivel No muchachos Ahora estamos hablando De que en cualquier momento Si quedas en un eco Es un problemón Y ahora Podrá definirla O no Tienen dos jugadores menos Los chicos de River Eligen el side de B Y sería un dos versus dos Pero las utilidades Son prácticamente letales Por parte de la Violeta El full auto de DGT Le da toda la tranquilidad Trece a doce Que no lograba No llegaba con el dinero No deseta apostar más Tampoco había ninguna Giro pero tenemos a Trae Que pasaba corriendo Trae Max también Entra por su La entrada de Ataraxia Que estaba trayendo a uno Pero Rock se lo estaba llevando Inmediatamente con dos Solamente Quedaba minimal Uno contra cuatro Cuando uno decía Ok mirá Desde la agresividad Está cantado Ataraxia Se pasó Un pasito nada más Un pasito de macizo Y eso Fue lo que le alcanzó A nueve setas Para que ya esté Con una ventaja Muy muy buena No tan grande Porque sigue siendo Tres versus dos La ronda Pero la ventaja Sigue estando Del lado de la Violeta Y Dimon va a buscar Justo donde puede encontrar Contra DGT Y ahora si Más tensión todavía Dos versus dos En la ronda Más importante Del partido Por lo menos Para la gente de River De mantenerse En ritmo De mantenerse A mano Del empate O de la posibilidad De estar más cerca Del resultado Ese es el objetivo Ya está Dos versus dos Veinte segundos ¿Dónde va a intentar Ganar la ronda River? Esa es la pregunta Porque nueve setas Pone un jugador En cada lado Uno en el side de A Uno en el side de B Puede subir por ductos En caso de que necesite Ayuda El de arriba Y Dimon primero Tapa el ducto Limpia el falso Pero todavía no limpia En el side Y trae y aparece Justo cuando no necesita Su equipo Pero te va a hacer La doble Max bien timeada Bien timeada Bien timeada Bien timeada No tanto daño Pero bien Y ahora Max Contra el primero que asome Se le van a asomar Dos o tres al mismo tiempo Full auto Y mataba a Mariano Mitad de vida Pero pasan No ve nada Max Se tira para atrás Del side Regalado ahora Cuando recupera la visión Otra más De Max Y trae Con la doble Caía toda la gente De River Menos Mariano Uno contra cuatro Esperando detrás De la puerta De metal Le cae otro humo más No, no, no Qué locura Sin chance Por más que lo digamos Por más que No hay mufa Que valga acá Y no es por faltarle El respeto A los chicos de River Porque si ven toda la transmisión Le dimos muchas flores Al roster de River Plate También Que me encanta River Me encanta en serio Sí, sí, sí Es un equipo muy lindo Ahora en este nuque 9Z está siendo muy superador Y tuvo excelentes momentos En das dos Y tuvo un muy buen comienzo Acá también Peleando y palo y palo Pero en este juego Hay un momento Que es que el equipo Que está un poco mejor En líneas generales Después Te liquida ¿Entendés? En un momento Todavía estira mal La definición La gente de River Plate Y no lo podemos dar por muerto Todo esto Lo vamos a saber En apenas dos minutos DGT Quiere que sea Mucho menos de dos minutos 4K para los chicos De 9Z Quedan a una sola Es la de Mariano La que falta Para poder gritar campeón Es la de Mariano Para que tenga Otro grito sagrado La violeta Es victoria Para 9Z Es campeonato Es campeón De nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!